Buenas noches Ay, 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 ay Bienvenidos a una nueva emisión de Caiga quien caiga Una semana en la que se ha hablado mucho del fútbol Vamos a hablar seguramente ese tema en el programa Pero vamos a empezar con un estreno Es la película más vista de la semana Los protagonistas son dos personas muy populares Hablamos de... De Ricardo Darín, de Guillermo Franchella y de la película, ¿no? El misterio, el secreto de tus ojos El misterio es que une al pelado con Guillermo Franchella, con Ricardo Darín Una asociación ilícita, claramente Para la justicia, la justicia debería actuar, exactamente Para la justicia es una asociación ilícita, Gonzalito, muy bien Pero son dos amigos de la casa, no creo que se ponga la justicia a investigar, ¿no? No creo que la justicia no investiga a nuestros enemigos, menos a nuestros amigos Vamos a ver el estreno del secreto de sus ojos La semana pasada tuvimos un encuentro desopilante entre Darín y Franchella Vinimos aprovechando el estreno del secreto de tus ojos Hablamos con Franchella, hablamos con Darín Hablamos con los invitados Y vos te quedás tranquilo mirando esta nota Bueno muchacho, lo que venimos a decirte es que hace un ratito decidimos hacerte una nota en CQC Antes no lo hicimos porque bueno, la cosa estaba brava Pero ahora todo bon, todo legal Bueno, imagino que es emocionante para vos Sí, como no Y por otro lado, decime la verdad Tenés los huevos al plato que en la calle te digan todo bon, todo legal y más o menos, un poquito ¿Hacemos un llamado a todos los publicistas? Por favor, llámeme, soy buen actor, todo bon, todo legal Campanella que apenas, el director de unas películas apenas exitosas puede ser Hice cinco películas, esta es mi sexta película De las cinco que hice, dos tuvieron éxito nada más Yo escuché que usted tiene una anécdota que le ganó por lo menos a una película americana que la veía menos gente que la tuya La de Gary Oldman ¿Qué puede decir? Yo le rompí el c*** a Gary Oldman En el sentido del cine, ¿no? En el sentido del cine Excepto que haya metido la gamba y yo no sabía nada ¿Querés ir a hacer un llamado a Gary y yo sigo con la nota? Es que lo nuestro iba más allá de las palabras Ah, muy bien, es que hay una cosa que es universal La señora preciosa, como siempre, el boludón que la nota comando pochoclo, ¿no es así? Me dijo, tengo que comer pochoclo, no seas gordo Pochoclo me lo pidió la señora, se te carga No, 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 no es gordo, vos me conocés ¿El pañuelo lo pidió usted también o lo eligió? No, tampoco ¿A dónde vas con él? Salvar, a vos salvar, que siempre va de negro y blanco Te quiero ver y te tenés que autoproducir, velado, la verdad El cine, sin pochoclo no es cine Y el pochoclo sin escote no es escote Con todo respeto, ¿no? ¿Qué no puede faltar en un estreno en cine? Mi suegra, mi suegra no puede faltar en un estreno Ah, bueno, entendimos todo ahora ¿Se llevan bien ustedes? De maravilla Eh, de verdad que sí El odio, aunque sí, sí, son todas iguales ¿Quién va a botarme un quilombo para comer? ¿Cómo te gusta el quilombo? No, pero mirá si no tiene dipo, ¿no? Nos parecemos nosotros De gil, a ver, de cara, te digo de verdad Claro, yo con unos añitos más ¿Pero cuántos? ¿10? ¿10 más? Y así es como lo voy dejando ¿Por qué lo arreglamos y salimos los cuatro? Bueno, dale Madre me cayó, ¿cómo me ve de padrastro? Mirá cómo agarró viaje Bueno, yo no te voy a pedir ninguna declaración Te voy a pedir una cara ¿Qué tal la semana pasada? ¿Cómo arrancaste la semana? ¿Bien? ¿Comiste bien? ¿Ceraste bien? Sí, cené bárbaro ¿Cómo te cayó la comida? Me gustó mucho... Bien También me gustó cómo rompía la pared con Julián ¿La energía que le pusimos? Yo le pusimos unas ganas ¿Dónde hay más? ¿Dónde querés venir? Me encantaría romper Julián largó toda la tensión de todo el año, de todos los días Yo creo que, ¿sabés qué largó? El cagazo que tenía antes de empezar con este programa Que decía, ¿cómo me irá? Sin repetir y sin gritar Cinco pesitos a la foto de Ariel A la foto de mi burrito Tuve un quilombo hablando de eso con el Cucú de Carlos Paz Y con el San Bernardo de Bariloche Es gremial El Cucú y el perro de San Bernardo de Bariloche se juntaron Cuando se la afanaron ¿Te acuerdas que se había una perro? Sí, claro Le hicieron de lata Sí, sí Más del cartel, no se roben Se había ido El Cucú estaba con vos, el de Carlos Paz Sí Estábamos cada uno con su abogado Discutiendo cómo es esto del tema de la foto ¿En un momento sentiste que estamos derrapando? Sí, sí Todo el tiempo lo siento Con vos lo sentí varias veces Pero como la remamos y salimos del mandango ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Me metés saludo de gente? No, cuando es un chabón que me gusta lo encaro Y adiós ¿El último que te comiste, Ricardo? ¿El San Bernardo o el Cucú? El Cucú de lata Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Te dejo seguir y te voy a buscar en un rato? Te va a quedar más remido que entregarme a la fiesta Yo me quedaría con vos eternamente Porque imaginate que es mejor malo conocido Que bueno por conocer ¿Por qué un día no me deciste quiero mucho? Y terminamos con esto a ser tan duro Porque vi que todas las que te dijeron eso Terminaron con la trompa así Y no es lo que yo quiero Tengo mi familia acá ¿Gestos que no caminan, Ricardo? Hay muchos ¿Por ejemplo? Ese no De bala no va más Andate con un gesto de modé De modé Ese es que Quiero decirle la verdad, Franchela Vengo ya Siento que soy tan abusivo Que hoy le digo a usted directamente Proponga a usted Porque yo vengo y le propongo Usted quiere, quiere hablar de secretos Sus ojos, como siempre Arranca el 13 de agosto para todo el mundo Ya empieza Yo cerraría acá Porque siento que lo estoy haciendo trabajar mucho últimamente Tengo miedo que un día me llegue la cuenta, la factura Nunca le va a llegar La agradezco mucho Si me da la finalización Es muy emocionante para mí ¿Qué es, no? Muy oportuno No pasamos los cinco minutos de... Maravilloso Maravilloso Nunca pasó Pero es hermoso ¿Con qué él se despidió? Quiero decir una cosa Para seguir, eh Quiero charlarlo con él Hasta cuando se va a garpa, Franchela Bueno, qué hermosa palabra No, no, no Venga, venga, venga Me tocó una nalga en un momento Me pareció Una piedra, entonces Un segundito ¿Cómo le va? A vos te llamé el otro día, mi amor Para decirte que... Mira, vos Ay, no sabía que la vos ¿Para qué te llamé? Para decirme que la llamaron Para chequear el rating Ricardo ¿Dónde lo vimos esto, Ricardo? Cerramelo Esto lo vimos en... CQC No, 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 no Muy bien Eh... Qué pesado el pelador Sí, yo sé que esto no nos conviene Pero me gustaría alguna vez Ver a un Darín que no colabora Y que está de mal humor Para ver cómo es Porque es increíble No, no, mirá si saca el monstruo Que tiene adentro como Julián Weitz No, no, no Que no lo hagan este programa No, no, no A vos yo creo que ya son Dos integrantes más del staff, eh Franchela y Darín Eso es de lo que se quejaron Creo que les estamos pagando Y todavía no nos enteramos Eso es de lo que se estaban quejando Ahora van a tener tiempo Hacer un montón de notas Y los deja tranquilos Vamos a ver justamente lo prometido Zaira Nara En un trabajo forzado Violento Terrible Sí, se calza los guantes Se pone el protector bucal No, creo que lo hace Sin protector bucal, Hernán No había de su tamaño, ¿no? Creo que no No había para tantos días Es verdad No, no Vamos a ver a Zaira Nara En trabajo forzado No había de su tamaño, ¿no? No había de su tamaño, ¿no? No había de su tamaño, ¿no? No, no heavy No, no heavy Encuentro y allá viene Zaira, que se bajó mal del remis. Me pasaron mal la dirección. Y aparte te tengo que alertar de algo. Antes que sigamos te tengo que alertar. Tenés dos caniches que te están mordiendo los tobillos. Vamos a la camioneta. Zaira Nara, trabajo forzado en Calle a Quien Calle. ¿Trabajaste de algo antes de trabajar como modelo? Sí, en realidad tenía, ponerle, 15 años y trabajaba en un salón de fiestas infantiles. Mi función era así, animar, cuidar a los chicos. Me duró poco, porque ahí empecé a trabajar como modelo. ¿Te notabas que los nenes iban creciendo? Por ejemplo, en cada fiesta venían nenes más grandes. Un momento era nene de 18. Andá que hay una animadora de 15 añitos que explota. ¿Algún otro laburo? No, nada más que eso. ¿Qué te lomo? ¿Después arrancaste como modelo con Pancho? Con Pancho. ¡Ostras, qué pancho! No se te japa una, ¿eh? Ojo, hay algunos guías de producción de fotos que estás desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. En México te explotan. ¿Vos haces gimnasia?